Estamos grabando ahora si, vamos a sincronizar las cámaras como ya todos sabemos 1, 2 y 3 Excelente, bien, entonces que estamos haciendo Les voy a explicar, un estudiante me mandó una entrevista en uno de los videos que les pedí y muy buena la entrevista y todo, pero noté que habían ciertas cosas que yo normalmente en clase le corrijo a mis estudiantes pero ahora como estamos a distancia, bueno, se me pasó, me disculpan tampoco es que esté efectivamente en el programa de estudios pero es algo que siempre he hecho porque creo que el comunicador social debe saber hacer una entrevista entonces aquí lo estoy haciendo con dos cámaras, la LS20 y la T6i de Canon por cierto, muchas gracias a la gente que me ha preguntado por su salud bueno, ya está recuperada, gracias a Dios, está aquí un poco pálida pero bueno, luchando con nosotros para ayudarnos porque es muy difícil enfocar y iluminar nada ahí ya la tenemos iluminada con un contraluz de estas luces LED que yo tengo que la luz vale igual que un bombillo de las otras profesionales tengo la otra luz LED como luz principal o de modelaje y de relleno tengo uno de esos pequeños bombillos ahorradores que, bueno, valen 3 dólares aquí en la Venezuela querida vamos a comenzar con un plano medio ¿por qué el plano medio? como ustedes saben, el plano medio es aquí hasta la cintura ¿por qué un plano medio? ah, porque cuando uno comienza usualmente te ponen en televisión usualmente te ponen un cintillo o un banner que tiene el logo del programa donde estás haciendo la entrevista y entonces es bueno tener todo ese espacio si fuese un documental para el cine bueno, también usualmente uno le pone los nombres igual nosotros, aparte del nombre vamos a pedirle que nos diga el nombre pero como parte de la primera pregunta ¿cómo así? ya les voy a explicar lo van a ver de nuevo, plano medio ya veo la iluminación aquí estamos creo que esto es como un plano medio también bueno, perfecto no lo puedo ver bien, entonces mi amiga Liné buenas noches traten de hablar siempre natural no de que, mire, por favor no, no, no natural porque es como una conversación que la persona no se sienta así como rígida bien entonces, Liné, por favor como primera pregunta me vas a decir tu nombre cómo te llamas y desde cuánto tiempo estás involucrada con la actuación, con el teatro échame el cuento de cómo te interesó eso y cuándo comenzaste por favor, cuando quieras hola, buenas noches mi nombre es Liné Reyes comencé hace 11 años en la escuela Juan Azujo realmente fue a los 23 y fue simple o sea, estaba sentada como de costumbre viendo las novelas que acostumbraba a ver con mi familia y comencé en mi mente a hacer críticas como que mala no le creo por favor y fui a un especialista le comenté y me hizo una prueba vocacional y ahí ya como fui como tomando seguridad de que eso era lo que me estaba saliendo en ese momento un talento que yo no conocía o que de repente no no me había dado cuenta pues soy histriónica de niña mi familia sí lo sabía y cuando me hicieron esta prueba bueno apuntó a todo lo que yo quisiera hacer en el arte fui a la Juan Azujo me inscribí comencé luego fui al rajatabla después hice unos cursos con Gustavo Rodríguez y después me casé con Armando Gota un gran director de teatro ok fíjense que nuestra amiga me estaba viendo a mí no ya lo habíamos dicho anteriormente en una conversación previa a la grabación que no viera la cámara ¿qué pasa? que hay gente que no sabe ver a la cámara los políticos sí saben los servidores públicos también pero la mayoría de la gente no entonces se ve como una persona como que no sabe ver que no sabe dirigir la vista y entonces que siempre está como buscando aprobación y entonces tú ves esa persona que insegura y es simplemente que le dieron una instrucción que es muy difícil de seguir para una persona novata en esto de entrevistas ya estás nervioso y te piden que vea una cámara ¿dónde? ¿a dónde veo? veo al camarógrafo veo entonces uno tiene esa mirada rara ¿ve? entonces por eso es que ella me vio directamente a mí y mi función es seguir en la conversación ok mientras tanto nosotros ahorita vamos a hacer una segunda pregunta pero queremos acercarnos a esas personas y entonces ¿qué hacemos? cambiamos el plano a un plano medio corto que como ustedes saben es el plano más común en la televisión no lo voy a hacer en el aire porque si me queda mal entonces pierdo la respuesta ¿no? simplemente lo hago cuando le voy a hacer la segunda pregunta si hay un camarógrafo lo hace simultáneamente mientras yo estoy haciendo la pregunta y debe estar listo cuando ella empiece a hablar ¿ve? entonces no hay movimiento ni cambio ni ajuste cuando ella va a decir y como segunda pregunta ya algo más personal le voy a decir Lineth por favor cuéntame de tus frustraciones y dentro del teatro dentro de la actuación y también bueno las mayores satisfacciones que has tenido que has tenido y por favor recuerda de decir o sea por ejemplo no yo me siento bien no no a mí mis frustraciones en el teatro han sido tal cosa o sea repite la pregunta dentro de tu respuesta cuando quieras muy bien las frustraciones que tuve mayormente después de salir de la escuela es mi estatura yo mido 1.80 y no es fácil darme un papel a mí o sea cuando tú estás comenzando de repente te dan de sirvienta o aquí está la carta toca la puerta y estas cosas que yo no tenía ningún problema porque bueno empezar así me gustaba no quería tener grandes responsabilidades tampoco con grandes parlamentos pero la cuestión está en que de repente esos papeles que quedan como se lo haga una mujer tan alta porque rompe un poco la estética ¿verdad? y de repente la dueña de la casa es mucho más bajita entonces bueno me costó un largo tiempo comprender eso hasta que unas personas de televisión se lo explicaron a mi difunto esposo y fue cuando lo pude entender pero estuve un montoncito de años frustrada porque no entendía porque yo iba tanto casting porque yo tenía talento me había educado tenía disciplina tenía lo que yo creía la cartilla para que te tomaran en cuenta y resulta que no es así aparte de otras cosas ¿no? que uno no se imagina como de repente amiguismo o ya tienen a la gente o los que venden más o los que ya están ahí o lo que sea el amiguito del otro y mis grandes satisfacciones primero que en la escuela debido a esto mismo de la estatura también pasaba que no no tenían muchos varones estudiando éramos más mujeres entonces me dieron dos papeles protagónicos de dos obras totalmente diferentes de géneros distintos del papel de hombre y me encantó eso fue una gran satisfacción ok entonces como verán Lineth está encuadrada del lado derecho y tiene justamente la luz principal del lado contrario entonces eso es lo que llaman ley de los tercios y es una composición muy típica y muy bonita de paso si yo quisiera entrecortar mis preguntas con los planos de ellas yo estoy en el lado opuesto entonces si pareciera que las dos personas se están hablando eso se da por algo que llamamos el eje y aquí no se está saltando yo estoy de un lado y ella está del otro es terrible cuando los dos están del mismo lado y parece que no se vieron ni se hablaran ok entonces ahora voy a hacer una pregunta algo más íntima y para eso me voy a ir al primer plano recuerden que la mayoría de la gente no acepta un primerísimo primer plano pero un primer plano si yo creo que si este y aquí vamos encuadramos de nuevo esto usualmente se hace mientras tú estás haciendo la pregunta si hay un camarógrafo aquí que estoy solo entonces ya tengo el primer plano y le voy a hacer la pregunta esa que tiene que ver un poquito más allá ok bueno Linette ahora del teatro se dicen muchas cosas tú sabes que tenemos muchas estudiantes que les gusta el teatro pero siempre hay eso que su padre le dicen oye el teatro es un sitio tú sabes que hay gente muy abusadora cuéntanos un poco de eso es verdad la gente aprovecha que una actriz tiene ganas de triunfar y a veces pues incluso hasta hay acoso sexual y todo cuéntanos bueno es muy cierto qué cosa que nadie sabe tienes que decir que si hay abusos en el teatro si hay circunstancias desfavorables que van como digamos haciendo que tu pasión se vea un poco afectada ok porque no es como un pintor que agarró todo y lo tiene bajo su control ¿no? esto es un poco dependiente ¿no? como es la vida naturalmente y hay personas que utilizan esto o sea utilizan tu esa inocencia que tienes esa candidez que tienes ¿no? hacia el medio porque tú de repente solo estás mirando que yo quiero ser actriz y quiero ser esto y quiero ser lo otro y todo lo demás y te emocionas y la 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 entonces otro vivo un cazador un poco dice ay mira estás tan muy emocionada déjame ofrecerle unos traguitos ay déjame llevarla a un sitio que no es la oficina para conversar cualquier cosa que no tiene nada que ver y por ahí bueno se prestan muchas cosas ok excelente y ahora vamos a cerrar con ese primerísimo primer plano que ya le dije que no es usual pero me gustaría que ella me diera ahora un pequeño acuérdense que en el primerísimo primer plano es necesario cortar un poco la frente ok este y no necesariamente aquí el cuello porque es un área vital y la gente se pone muy nerviosa entonces lo que te voy a pedir como última pregunta es que le des un mensaje a esos estudiantes y esas jóvenes que quieren entrar al teatro que bueno que sienten que es su pasión bueno que deben seguir su pasión o deben irse por algo más seguro a mi conga dijeron mi hijo no va a ser actor a ver que les recomiendas tú que has vivido ambas cosas bueno yo les recomiendo que busquen de integrar la pasión ¿verdad? con el mundo real no estoy diciendo que la pasión no sea real ¿no? sino ejemplo el teatro por lo general durante muchísimo tiempo no es algo seguro siempre ¿no? es si hoy te salió una obra si hoy la pegaste en el casting si hoy te salió una película y si esa película después la pegó también y tuvo una buena taquilla y todo lo demás entonces sí varían un poco las circunstancias entonces si quieres meterte en teatro haz lo que hice yo que yo no lo sabía esto fue destino ¿ok? yo no me preparé para nada ten otra pasión paralela a esta que te genere un ingreso económico y te deje un tiempo libre para que tú puedas desahogarte ¿ok? y entregarte a esa pasión también que es importante que da mucha vida porque si la da te conoces a ti mismo y el teatro es terapéutico por sí solo él es terapéutico entonces siempre pensando en no nada más estoy de un solo lado que es hacer dinero ni tampoco nada más estoy de un solo lado que no me importa el dinero y bueno y ahí veo cómo hago porque lo que me importa es la pasión hay que aprender a medir para poder llegar a las satisfacciones de los talentos que uno tiene porque el talento es importante y tienes una vida para ese talento no te puedes ir de aquí sin haber desarrollado tu talento eso sí es prioridad ¿vieron lo que ocurrió? y entonces a medida que ella iba hablando empezó a ver a la cámara porque está dándole un mensaje a ustedes y entonces automáticamente ahí sí como que ella primero ya sabe ver a cámara porque estudió eso como actriz pero entonces sí es interesante a veces cuando uno ve a la cámara y por supuesto es poderosísimo pero el resto de la conversación sí me gustó que me viera directamente a mí creo que ahora tenemos lo mejor de ambos mundos a veces no queda pero este creo que sí quedó así que bueno nos queda despedir nos vamos a hacer el famoso aplauso de salida uno dos y sincronizaditos perfecto muchísimas gracias gracias Linet de nuevo eres maravillosa bueno hace todo eso para nosotros fue una muy buena entrevista creo que también les puede servir un poco para teatro para aquellos que que tienen ese gusanito de lactación yo lo tengo y bueno gracias a Dios que también conseguí otra profesión y estoy muy satisfe otra pasión como dice Linet muy bello muchísimas gracias Linet una vez más y gracias a ustedes espero que les haya servido y que bueno que la próxima vez que entrevisten a alguien tengan en cuenta estas pequeñas recomendaciones de un veterano de las entrevistas muchísimas gracias hasta luego nos vemos bye hasta la vista baby chao chieo chieo